Ahora vamos a ver una entrevista un poquito diferente Un poquito diferente porque dos amigos, dos deportistas de élite roteños Como son Ernesto Velázquez, Ruiz Mateo y José Mari Martín Bejarano Serrano Uno es Verderón, Ernesto, jugador de badminton Otro más rojillo, José Mari, jugador del Real Zaragoza Pero en el fondo son dos amigos íntimos que se hacen una entrevista Un poquito en tono de humor Ellos también os quieren de alguna manera desear que este año sea bueno Que sea fructífero para todos ustedes Pero el principio de la entrevista tuvo un problema técnico Por lo cual queremos deciros que la primera pregunta De cómo se adapta a cada uno de los dos jugadores a su ámbito profesional Como es ahora José Mari en la ciudad de Zaragoza O lo que le preguntaba en la primera pregunta que no saldrá Que es José Mari a Ernesto Cómo se adapta a esa nueva casa suya que es en Alborg, en Dinamarca Bueno, ahí lo tenéis los dos Divertiros porque yo la verdad mientras que hacía la entrevista me divertí bastante Me reí mucho Y yo creo que ustedes también os vais a reír Lo que sí tenemos claro es que uno es del Rota Ernesto, otro de la Roteña José Mari Y pronto, cuando vuelvan de sus respectivos compromisos Volverán para hacer un partido benéfico que se llamará Amigos de José Mari contra amigos de Ernesto Velázquez Va a ser todo un acontecimiento que podréis seguir ustedes como no en Deportes Rota Os dejo con estos dos amigos Somos más abiertos y demás Zaragoza es una ciudad que sí que es verdad que te cuesta entrar Que te cuesta que la gente tenga confianza Pero yo creo que he hecho un círculo de amistades muy bueno Un círculo de confianza como se suele decir Que la gente me aprecia mucho allí Tanto también con mis compañeros me llevo súper bien Que son un apoyo importante Con mi compañero Fernández Y luego, aunque no están a mi lado Mi gente, mi familia, mis amigos La gente de mi club, de la Roteña Que están cada dos por tres llamándome Quiera que no, lo que no puedes tener en persona Pues te lo dan por teléfono Te lo dan por internet o lo que sea Ese cariño pues es muy agradable Luego tengo allí a mi novia Pues quiera que no, se hace todo más fácil Porque sí hace mucho frío y mucho viento Eso no lo llevo nada bien No lo llevo nada bien, la verdad Bueno Vamos Yo también quiero comentarte Si bien es cierto que dijiste antes Que hiciste la pretemporada Yo con el Rota Me han comentado Y quisiera saber si es cierto Que me comentan que estás para jugar en el Rota Yo quiero saber si eso es cierto Si el nivel que diste en la pretemporada Fue tanto como el que dicen O te quieren dejar a buen nivel Porque eres un chava querido en el pueblo Y te están haciendo la pelota Bueno La verdad que Que si el badminton fuera fácil Se llamaría furbo ¿Sabes? Entonces la verdad que Se me hizo fácil acostumbrarme A acostumbrarme a la Al ritmo de pretemporada del furbo Porque acostumbrado A como he pasado muchos veranos en China De entrenar dos sesiones Levantarme temprano Dormí una siesta Reventado Y volví ahí a entrenar Pues la verdad que se me hizo Que se me hizo bastante fácil Fue La verdad que lo puse en Facebook Antes de ir a entrenar Que estaba cumpliendo un sueño Que me sentía furbolito otra vez Que Como todo el mundo sabe Me encanta jugar a furbo Me encanta pasar a Hacer para Shanghita Y bueno Yo la verdad que lo veo Como un entrenamiento Para badminton Porque No paro de correr Durante todo el rato Y bueno Esa pregunta es un poco trampa Porque yo creo que la gente Me está queriendo dejar En mejor lugar Estaba bastante pegado A nivel técnico Era muchos años Sin estar en un equipo de furbo Se dice que puede ser Un refuerzo Palmer Cain-Bernard Para conseguir el objetivo del ascenso Sí, también me ha escuchado Hablar de Rojillo Porque este año Las camisetas de mi esponzo Son muchas rojas Ah, bueno Entonces Vale, vale La verdad que le viene mejor A la Roteña He visto que es un equipo joven Yo puedo aportar algo de experiencia En mi nivel Hostia Pero bueno Sí, sí, sí Bueno Tú has abierto la veda Sí, es verdad, es verdad Es verdad Es verdad Pero bueno La verdad que Que fueron Que fue un mes sencillo Que la gente me hizo Todos los del equipo Sabían que yo era Que yo era de Badminton Me trataron muy bien Son buena gente Son buena gente Son verde Miguel y Pablo Niño Es personaje Sí Mucho, mucho Me hicieron sentir mucho cariño Y que me sintieran un equipo De nuevo Porque en Badminton Aunque es individual La verdad que se trabaja También mucho en equipo Y últimamente Las últimas temporadas Ha sido un poco Desastre a nivel de equipo Y me hizo sentir Es bonito entrenar Con gente de tu pueblo Gente que lo conoce Gente que tiene cariño Porque a mí me pasaba Cuando estaba aquí La verdad que He estado en grupos muy buenos Pero Pero como Como cuando estaba aquí En Rota Jugando con la gente Que me apreciaba Con los Murillo Cuando empezaba Alberto Prín Toda esta gente La verdad que La verdad que Es un orgullo Es un orgullo Poder haber compartido Vestuario con ellos Y con tantos otros Luego Cuando ascendimos A Liga Nacional Juvenil Son muchas Muchas cosas Que Que bueno Que como te he dicho antes La Unión Deportiva Roteña Es el único equipo Del pueblo Que ascendió A Liga Nacional Juvenil Y bueno Todavía queda tiempo Para que lo consiga Rota Aún recuerdo Ese partido En el que Si no me equivoco Le ganaste 4-1 Al Santa Marta Que marcaste un gol Que Marqué dos Marcaste dos goles Uno de ellos Un golazo Que te quitaste la camiseta Y no se te veía De perfil Estuvieron que Estuvieron que Estuvieron que Grabándome Y me estaban grabando El pelo Porque nada más que Se veía el pelo Por ahí Se veía una cosa Que cada vez que Ponía de frente Se veía Se ponía de perfil Y desaparecía Y ya El que es del pueblo Me conoce Ya Yo siempre sigo así Y bueno Aun así Con el cuerpecito Que tengo Pues sigo dando guerra Que Bueno Eso de Me ha dicho antes Que te gustaban mucho Las pachanguitas Y demás Pero Me gustaría que le contara A la gente Como Como una pachanguita tuya Con tus amigos En verano en la playa A ver Que Pues la verdad que Que tengo las espinillas Desde que Desde que tenía 15-16 años Bastante reventar Bastante Bastante hecha Porque Aquí el amigo Me pegaba unas patadas A mí Y a Joaquín Que también Que era más Más flojillo físicamente Yo la aguantaba mejor Joaquín Se retiraba A los 10 minutos Sin poder Sin poder seguir Pero bueno La verdad que Eso me hizo fuerte Y mira He podido llegar Hacia una pretemporada Con el mejor equipo rota En todo caso También quiero Pues tú sabes que Ahora mismo El rota Rota está por encima Esto lo estamos planteando Para que la gente No se vaya a molestar Ni nada Como si fuera un derbi Él es Verderón Yo soy rojillo Y bueno Pero le tenemos Un cariño enorme Por lo menos yo A mucha gente Derrota Porque Porque son Son amigos míos Y no quiero que se me enfade nadie Quiero que se me enfade nadie Pero bueno Veniendo Veniendo De esta temporada Y eso Vamos a comentar también Pues El último derbi A ver Si Si estás entera o no De Del tema Y de De lo que pasó En ese partido Como iba el partido Y al final Como quedó Y por qué motivo Hombre yo solo sé Que Que fue un empate a dos Si no me equivoco Si Y Como iba el partido Iba a empate Empate a uno Eh Gracias Pepe Eh Yo Recuerdo Si no recuerdo mal Metió Derrota En la prórroga En el descuento Descuento Pero bueno Esto es furbo ¿Y cómo fue? Esto es furbo No sé No sé ¿Cómo fue el gol? No lo sabe ¿no? En el minuto 95 95 96 La verdad Muchas Muchas patas Deberían haber pegado los rodillos Para que se alargara tanto el partido ¿Sabes? Un chido vaya rara Esto lo corta ahora Pepe Esta parte la corta Yo quiero saber Si Que tú le digas a la gente Cuál fue el motivo Y por qué Y por qué razón La Roteña no ganó En el campo Ya en eso A eso no llego No Te lo dejo a ti Que peguen ahí Yo creo que Que en ese partido La verdad que Que hubo algo raro Un equipo Una equivocación humana Y nada Y nos prohibió de llevarnos Tres puntos Del campo rota Pero bueno Que no pasa nada Que Que la segunda vuelta Veremos lo que pasa Si ganas rota Se felicitará Y si ganamos nosotros Pues Pues nos alegraremos Y te podré dar caña Durante un par de meses Que de esto Es lo que se trata Bueno y Ahora cómo lleva Ahora ser profesional Están jugando En primera división Ahora cómo llega Cómo lleva El llegar a tu pueblo Que quede con tu amigo Hace nada Y que esto Ni se rasgue en el bolsillo Para pagar la cena No tú sabes Que eso no es así Que mis amigos Siguen siendo igual Igual Que eran antes Que no porque yo sea Ahora profesional Ni mucho menos Yo juego al fútbol Y tengo suerte De haber jugado En primera división Pero Pero sigo siendo El mismo chaval Y con las mismas amistades Que tenía antes Y mis amigos Son los primeros Que salen Y todo lo que tiene Es para mí Como yo le digo A Joaquinillo Esto es para mí Y esto es para ti Que lo que tengamos Para los dos O sea que Que para eso No hay ningún problema Aquí pagamos Cada uno una vez Y fuera Y el único que no pagar Es tú Que eres más agarrado Será cabrón Eso es Eso lo desmiento Categóricamente Estaba diciendo No porque no tengo Dinero para ir a competir Y tal No puedo pagarte La cena Claro Así Se desmiente Categóricamente Eso Sinvergüenza Bueno Ahora yo quiero Quiero decirte también Bueno porque esto Seguramente esta entrevista La verá Joaquín Sánchez Reales Mi manager deportivo Tu manager Y mi representante Sobre todo emocional Y nada Desde aquí Pues vamos a mandarle Un mensaje navideño Tanto a él Como a los suyos Y nada Decirle que Que lo queremos mucho Que Que para nosotros Lo apreciamos Aunque estemos Viviendo un mundo diferente Un mundo diferente Porque él está en Granada Él está en Dinamarca Y en Zaragoza Pero bueno Al final somos los tres Los tres siempre estamos juntos Siempre estamos Comunicados Y para nosotros Un apoyo muy importante Y nada De aquí Mandarle tantas Como a la familia De un beso enorme Y que lo queremos Y que lo queremos un montón Bueno yo también se lo mando Yo me he criado con ellos También viví Por casualidad El badminton Viví dos años Con Álvaro Que fue como un hermano mayor Para mí también Pero Álvaro no No lo queremos Álvaro no A ese menos Que se tiene que pelar Y bueno Yo quiero saber Un sueño tuyo por cumplir Que sé muchas cosas de ti Pero sé que has cumplido Tus sueños Pero uno por cumplir Bueno Por cumplir Por cumplir Sueño por cumplir Volverme a poner La camiseta de mi equipo Y ascender la tercera división Esa es muy buena Yo la verdad Que un sueño Podríamos decir así Sería ver A José María O Joaquín En un campeonato No internacional Sino este año En el campeonato de España Que es en Jaén Una ciudad que te quiere Me encantaría veros La grada allí Sería un Un apoyo Bastante Bastante fuerte Y tú sabes que yo soy Soy mucho de importancia Y cuando me dan Los ataques emocionales Juego bastante bien Y nada Yo aquí delante de las cámaras Vamos Tú sabes como soy yo Sabes que si no voy A las competiciones Tú ya no es porque No quieras Es porque no puedo Porque El fútbol me quita Todo el tiempo del mundo Y más los fines de semana Pero bueno Tú sabes que Todas las competiciones Soy de los primeros En Quillo Ha ganado tanto La ganaba este Machacador Apoyándote Porque sé que Sé que eres un tío Que Que esto parece Un culebrón de telenovela Pero Pero sé que eres un tío Que te merece Te merece Los éxitos deportivos Porque ya Mucho tiempo fuera Has luchado mucho Has padecido mucho En Madrid Y sigues ahí Y sigues peleando Sigues peleando Y tranquilo Que vas a tener Tus amigos ahí En cualquier competición Cuando menos Te lo esperes Porque Porque te lo mereces Y tenemos que ir a verte Eso es cierto Y otra cosilla ¿Cómo se llevó Meter un gol En el campo del Granada Con tu amigo En la grada? Hostia Ya no me lo esperaba Bueno Tú sabes Yo no soy Desde que soy profesional No soy de meter muchos goles Porque Ya tienes que tener Más responsabilidad defensiva Donde juego Tienes que Tienes que Que guardar malas espaldas De tus compañeros Que están en ataque Y demás Y no me suelo Pero ese día No sé Ve que Que venían mis amigos Que Y demás Pues Me hizo Me hizo Irme al ataque Y decir Bueno Me he aprobado fortuna Gracias a Dios Me salió Me salió Un disparo Un disparo bueno Un disparo La verdad Que la enganché Con el alma Y entró Y bueno Me fui para Para la grada Creo que hice 25 celebraciones Seguía Porque Me faltó Coger la pelota Metérmela en la camiseta Y dedicársela a mi chiquillo Para cuando nazca Dentro de 5 o 6 años Para que vea Tu padre te dedicó un gol Hace 5 años Pero te lo dedicó Y nada La verdad Que mucha ilusión De ver a mi gente allí De ver a Joaquinillo Luego le pude Le regalar la camiseta Y Y para mí Ahora no porque Esté en el Zaragoza Yo He estado en el Zaluqueño Y han ido 8 o 10 amigos Todos los domingos A verme allí He echado la roteña Y han echado mi gente Allí conmigo Y gracias a Dios Yo me siento el más afortunado De tener a las amistades Que tengo Y que ellos saben Quien son Y a la familia Que tengo Muy bien Aunque Y nada Como dijimos antes Pues desde aquí Nos despedimos Ernesto y yo Verderón Rojillo Pero sobre todo Roteño Y Y nada Queremos Queremos Volver Los dos ahora De manera conjunta A felicitaros la fiesta Me han dicho Que tú Que se te da muy bien El inglés Y que lo podrías hacer En inglés La de Jevico In my opinion Sin dar ¿No? Bueno El inglés No Yo eso te lo dejo Para ti Que yo En Zaragoza No tengo que hablar inglés Ya tendré que aprender Ojalá Un poquito más adelante Pero sí que es verdad Como te he dicho antes Felicitar a la gente De la fiesta Y Y que sepan Que Que yo En el fútbol En el badminton Caña en fútbol En ciclismo En triatlón En todos los deportes Que hay un roteño Compitiendo Compite Por dejar En nombre de su pueblo Lo más alto posible Y Y nada Y que Para nosotros Es un orgullo Serroteño Y Venir aquí A nuestra tierra Con que Un abrazo enorme Un abrazo muy grande Y nada Felices fiestas Y Y que Empecéis el año Con muy buen pie Ah Un abrazo muy grande Y Gracias.